Hola que tal amigos, yo soy Jason Jiménez, los invito para que sigan disfrutando de la mejor música, de la mejor Fonda Paisa aquí en El Fin de la Fan, en la gran Fonda de mi gran amigo Gilberto Velázquez. Un abrazo para todos, Dios les bendiga a Jason Jiménez con el corazón.